Y hablamos de River, ayer el anuncio de Borré, que es parte ya del pasado del equipo millonario y parte del presente, un nuevo delantero. Maxi, ¿quién es? Dayan Romero, 30 años, goleador implacable de defensa y justicia. Justamente lo tenés ahí atrás porque se está terminando de hacer los chequeos médicos y si está todo ok, firma y a otra cosa. Bueno, ¿cuánto va a poner River? Todavía no está muy claro. Fueron entre 2,5 y 3 millones de dólares. Viene de jugar 33 partidos en defensa y marcó 21 goles. Tremendo, tremendo gol que tiene, 30 años. Ahora, yo te voy a poner el ojo en la dirigencia de River. A ver. Brian Romero, 30 años, casi 3 millones de dólares. Agustín Fontana, hace 4 meses, 1.750.000 dólares. A Palavecino te lo voy a dejar afuera porque es el que mejorcito rindió. Para Adela y Vigo. Es parte de todo lo que trajo River. Con estos dos que te acabo de nombrar, más para Adela y Vigo, no solo que le compraban el Paz a Borré, sino que hasta podían retener a Nacho Fernández. O sea, es medio raro cómo se maneja River. Lo cierto es que ayer Borré se fue, había que poner 3 millones y medio de euros. En comparación a los gastos que le estoy diciendo, y Borré tiene 25 años. Bueno, tuvieron que salir. Me parece que a pagarle de urgencia el enojo a Gallardo porque no pudieron retener a Borré. La Copa empieza la semana que viene. Y en una noche le sacaron el goleador estrella a Defensa y Justicia. ¿Hablamos de la Eurocopa? Vamos a hablar de la Eurocopa. Un Eurocopa que tiene muy lindos partidos, pero que está cargado. Una polémica. Impresionante. Las semifinales se mudan a Inglaterra. Se van a jugar en Wembley. Bueno, el partido más atractivo es el que van a jugar dentro de un rato. A las 4 de la tarde, Italia y España. El ganador va a jugar la final el domingo frente al que supere la otra semifinal que será mañana entre Inglaterra y Dinamarca. ¿Por qué te hablo de polémica? ¿Cuál es el tema acá? Que Inglaterra, por las restricciones, claro, internamente, como vimos en informes en este mismo noticiero hace un rato, Boris Johnson liberaba a los hijos, abre bares, restaurantes, pero dice, acá no entra nadie. Claro, pero te llevaste la Eurocopa. Mi equipo llega a las semifinales a la final y nosotros no lo podemos ir a ver. Bueno, los daneses quieren ir, los españoles querían ir, los italianos quieren ir. Todo el mundo quiere ir. Bueno, no dejan entrar a nadie. Bueno, bastante polémico. Hoy en Wembley el partido se juega con capacidad llena. 60.000 espectadores van a estar viendo este partidazo, primera semifinal de la Eurocopa.